MÉXICO, NOTIMEX Guión ante el arribo de la caravana migrante en la frontera sur de México, el canciller Luis Videgaray Caso aseguró que la posición del gobierno mexicano es el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y la protección a este grupo migrante, particularmente mujeres, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. MÉXICO habrá, como un país donde prevalece el Estado de Derecho, de aplicar la ley, pero lo haremos siempre de una forma humanitaria pensando en el interés de la persona emigrante, indicó en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Richard Pompeo. Luego de la reunión de ambos funcionarios, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, precisó que tanto México como Estados Unidos enfrentan retos importantes y algunos de ellos urgentes, como es el caso de la caravana de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica que buscan llegar al país vecino del norte. Es un reto que México enfrenta, y así se lo he expresado al secretario particular, como lo que somos, como un país soberano, donde la política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de los Estados Unidos lo definen los Estados Unidos, somos países amigos, somos socios, somos vecinos y somos países soberanos, expresó el canciller. Ante este tema, Videgaray Caso indicó que México trabajará junto con el gobierno de Estados Unidos, y otros socios internacionales para generar oportunidades de desarrollo, empleo y bienestar para la población centroamericana, pues es la única solución al problema y reto que representa la migración. En ese sentido el canciller mexicano dijo que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de atender las causas de fondo de la migración centroamericana, particularmente el crear oportunidades de desarrollo. Además, recordó que la víspera se invitó a la ONU, específicamente a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a intervenir en el proceso y ayudar a la autoridad migratoria mexicana a dictaminar cada una de las solicitudes individuales que se presenten, y buscar una solución permanente para los migrantes. Refirió que el embajador de México en Guatemala, así como los cónsules mexicanos en Tecunumán y en Quetzaltenango, han estado en comunicación permanente con los integrantes de la caravana migrante. Ello para explicarles cuáles son las opciones que encontrarán cuando lleguen a la frontera con México, y motivándolos para que su acceso a México se haga conforme a nuestras leyes y conforme a los procedimientos establecidos, para aquellos que buscan una mejor vida a raíz de las difíciles circunstancias que enfrentan en su país. En este marco, Videgaray Caso precisó que México coincide con el gobierno del presidente Donald Trump y especialmente con el secretario particular, en la necesidad de atender las causas de fondo de la migración centroamericana. ¡Gracias!